Graves daños dejaron los actos vandálicos que se registraron en Medellín al término de una protesta. Encapuchados quemaron maquinaria de construcción y atentaron contra un carro de bomberos. Andrés Noreña, ¿qué dicen las autoridades? Andrés, televidentes, inconvenientes en varios sectores de la ciudad. Esto en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional y también del ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, donde se registraron los desmanes más graves. Allí quemaron maquinaria amarilla y fue necesario el ingreso a esta institución educativa superior de la policía. Se registraron cinco capturas. Ni siquiera una retroexcavadora utilizada en las obras del MetroPlus en el occidente de Medellín se salvó de los actos vandálicos de encapuchados que decidieron prenderle fuego. Empleados del sector reprocharon estos actos violentos. Nos quitan ese trabajo a nosotros, o sea, con la maquinaria con la que uno está trabajando. Yo salí ayer a las cinco, antes de las cinco, y ya la habían prendido la máquina. Está muy mal hecho. Y los ataques no pararon ahí. Una máquina del cuerpo de bomberos fue rayada con aerosol por los encapuchados. Todo esto ocurrió en inmediaciones del Instituto Tecnológico Metropolitano, a donde por decisión del PMU tuvo que ingresar el ESMAD. Hicimos un ingreso para verificar, ya que había información que en el interior habían explosivos. Se logró encontrar unos elementos materiales probatorios. Hay cinco personas que el día de hoy se han dejado a disposición de autoridad competente. Algunos habitantes de Medellín siguen expresando su preocupación por los protocolos de seguridad implementados por la alcaldía y la policía en este tipo de protestas. Me parece que se están demorando un poco en poner mano fuerte. Me parece que cuando se están tomando los correctivos ya es un poco tarde. Pues hombre, más bien tardía, porque necesitamos más seguridad y más protección para el pueblo. La fuerza pública debió intervenir en otras zonas de la ciudad, cercanas a la Universidad de Antioquia y la Nacional, donde también se registraron bloqueos de vías. Mencionaba Sebastián Palacio en otro lugar de la ciudad que hay un consejo de seguridad en este momento en el que se analiza el atentado esta mañana en Medellín. Pues también se analiza si hay alguna relación entre ese atentado, las personas que lo hicieron, y los encapuchados, los infiltrados que estarían dañando esta protesta social. Esto en este momento en el centro administrativo La Alpujarra. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.